Mientras que los superhéroes de Marvel han protagonizado grandes juegos de peleas como la serie Marvel vs Capcom, sus contrapartes de DC Comics no han corrido con la misma suerte. El último intento que se había hecho fue con el crossover Mortal Kombat vs DC Universe, el cual es un juego decente, pero poco sobresaliente. Ahora, el mismo desarrollador de ese crossover, NetherRealm Studios, con la experiencia obtenida por el reboot de Mortal Kombat, nos presenta Injustice! Gods Among Us! Es un juego de pelea en 2.5D, que al igual que Mortal Kombat, hace un fuerte énfasis en la elaboración de intricados combos y ataques especiales, para así derrotar a tus oponentes. La historia del juego empieza en un universo alterno, donde Joker engañó a Superman para matar a Louise Lane, ella estando embarazada, y de paso destruir la ciudad de Metrópolis. Sintiendo muchísima ira, Superman mata al Joker frente a Batman, y el Hombre de Acero se vuelve un tirano mundial sobreprotector, para evitar que algo así suceda de nuevo. Batman forma una resistencia, y descubre la entrada a un universo donde nada de esto pasó, con la esperanza de obtener ayuda y detener al enloquecido Superman. El Kombat in Injustice le debe mucho a lo hecho en Mortal Kombat, pero no significa que sea idéntico. Toda la experiencia está dirigida a los personajes de DC, desde la forma en que pelean, sus ataques especiales, las frases que usan, etc. Son en total 24 los peleadores que conforman el roster, entre héroes y villanos, que van desde los ya nombrados Superman, Batman y Joker, como Aquaman, Bane, Catwoman, Wonder Woman, Doomsday, Green Lantern, Lex Luthor, hasta unos no tan famosos como Cyborg, Raven y Shazam, entre otros. Incluye escenarios interactivos que al activar ciertos eventos, pueden infligirle daño a tu adversario, y te transportan a distintas zonas de la arena. Algo con lo que los puristas de los juegos de peleas no estén muy de acuerdo. Los movimientos de los personajes son difíciles de aprender, y te tomará algo de práctica en acostumbrarte a usarla a tu superhéroe o supervillano favorito. No hay fatalities como en el crossover, sino que son reemplazados por movimientos finales muy exagerados. Por supuesto, se incluye un modo multijugador, local y en línea, este último mejorado en el aspecto de LA comparado con Mortal Kombat. También se agregan 240 retos especiales, los cuales te darán acceso a un gran número de objetos desbloqueables. Visualmente, no es un juego que impacte, pero sí da una buena impresión. Injustice Gods Among Us, en pocas palabras, es Mortal Kombat disfrazado del universo de DC Comics. Sin embargo, el sistema de pelea se ha perfeccionado un poco. Hay gran cantidad de contenido, e incluye una historia que si bien no es del todo satisfactoria, nos da una nueva perspectiva de cómo vemos a estos héroes y villanos. Irónicamente, esta vez sí se le hace justicia a estos personajes. Disponible para PlayStation 3, Wii U y Xbox 360.